Ya llegamos a nuestro siguiente destino, va a ser muy divertido ya, o sea acabamos de llegar y neta está muy divertido esto. Sí, demasiado, es ahí atrás. A mí te les vamos a enseñar qué es lo que está quemando. Espero les guste. Les va a encantar, se los conozco, nos vamos a relajar muchísimo. Es que ya estamos aquí en el Geyser, ahí está el mundo. ¿Qué tal Marisol? Hoy vamos a tomar una rica terapia de aguas termales, súper rico. Por fin nos tocaba relajarnos un rato, pero venimos acompañadas por nuestros amigos y pues la verdad yo espero, yo espero disfrutar mucho de esta noche. Saluda. Oye, ¿ya has venido? Ya he venido la segunda vez. ¿Y si te ha gustado? ¿A quién se lo recomiendas? A todos se los recomiendan. Con tu hijos y todo, ¿verdad? Sí, sí, sí. La familia. Sí, 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 a huevo, a huevo. A huevo, a huevo, a huevo. No importa, pero... ¿Qué están haciendo? Le digo que hay unos hombres morenos, altos y muy fuertes dándoles masajes. ¿Brasileños? Sí. ¿Cubanitos? ¿Argentinos? ¿Argentinos? ¡Che, boludo! La narizones o no, como ustedes les gusten. ¿Cómo les gustan? ¿Altos, chiquitos? ¿Altos, blancos? ¿Altitos, blanquitos, huerejitos, ojos de color? ¿Con buenas manos? ¿Con buenas manos? Sí, claro. ¿Cuál fue tu pregunta? No. ¿Qué? Dice Adrián. Dilo, dilo. ¿Qué están quemando allá? ¿Qué están quemando allá? Bueno, y por si traen mucho equipaje, porque aquí puedes traer tu comida o tus maletas para acampar, entonces muchas como nosotros, por ejemplo, trajimos que la nafre, que la cobija, que todo. Entonces, estas personitas que están aquí atrás te ayudan. ¿Ven? ¿Cómo vas, Marisol? Muy bien, muy bien. La primera vez que armé una casa de campaña y creo que es un pedo. Literal. ¿Qué tal? ¿Qué creían? ¿Qué te iba a tardar? ¿Qué rápido? ¿Qué le echaste? Fuego. O sea, así se llama. Mira, yo sí me sigo viendo. Ya, nos vemos. O sea, literal tuvimos que aplicar la del celular para vernos, porque no hay muy buena iluminación aquí en el lugar. Entonces, es como muy romántico el asunto aquí, de verdad. Muy, muy romántico. Este, si quieren venir de noche, van a encontrar un buen de gente. Cañón. Y también la temporada como que tampoco es muy buena, porque son vacaciones. Sí. Entonces, más gente. Y si quieren así como que disfrutarlo mejor, yo digo que vengan en la mañana. Muy temprano. Porque mientras estábamos cenando, iban llegando cada vez más gente, así, a un centímetro de ti, llegaban cinco casas más de campaña. Está muy padre, pero, o sea, eso hay que decirlo. ¿Por qué? Porque es preferible venir de noche porque el agua es muy caliente. Caliente. Muy, muy, muy caliente. Precisamente por eso vienen en la noche. Sí, por eso. Pero si vienes muy temprano, yo creo que también, o sea, disfrutas tranquilamente, no sé, como a qué, como hasta las diez. Mira, yo creo que es una hora muy rica también, por lo mismo que está afuera el clima, es frío, es como por seis de la mañana, siete, y vas a disfrutar más el agua así súper calientita, porque ya eso de las doce, una, dos, te vas a morir, o sea, neta va a salir cocinadito, ¿no? Sí. Como pollito. Mita, si tienen que traer algo para los mosquitos, porque si no, se los van a comer. Muy cabrón, muy cabrón. Bueno, a pesar de que hay mucha gente, creo que por cada persona hay cien mosquitos, eso está muy cabrón, se los juro, está muy cabrón. Ya cenamos, ya vamos a meternos a nadar en un rato más. A ver si se ve, porque... Son exactamente, les voy a enseñar, 11.58, a ver si le alcanzan a ver. 10.58. Ah, sí, es verdad. 10.58, ahí está, ¿lo ven? 10.59. Es la hora que acabamos de cenar. Yo creo que como a las 11.30 nos vamos a meter a nadar, vamos a estar en unas horas, igual y dormimos, igual y no, y vamos a ir a lo mejor a comer al vaporcito, ¿no? Sí. No. 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 Música Tienen que ver esto, como quedo ¿Ya vieron? Son mis vellitos Quedaron super extraños A ver si se alcancen a ver Es agüita, ¿Ya lo vieron? Ven ¿Cómo queda? Mis vellitos con agüita Ahí es donde sale todo el vapor Pero nadie se atreve a llegar hasta este punto Todos están allá en la orillita Y acá Hay una alberca Pero esa alberca, el agua está hirviendo O sea, necesita para pelar pollos Pero se los vamos a ver Música 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 ¿Qué estás haciendo, Adrián? Me están apreciando mis miembros Así nos estamos, ¿verdad? Estás haciendo sol Listas para un poco de tirolesa Y un puente colgante A ver qué tal está Ok ¡Adiós! ¿Qué tal la sentiste la segunda? No, me está más cabrón No, yo la sentí tranquila Yo más vento yo No, yo me puedo desmayar Jajaja ¿Qué eres Nietzsche y Jonas? Jajaja Siguiente parada Puente colgante Vale ¡Shit! ¡No mames! Me cago, me cago, me cago Música 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 Vámonos Alguien a la terapia Creo que va a beber chintas el tercer escalón Vámonos Verga, güey Nada más que si no te recomiendo ir en medio Porque se mueve más que el que va de enfrente ¿Cómo? Que vas a moverte más Se va a mover más el que vaya atrás de ti Sí Si va alguien delante de ti te va a mover más Vamos, tú puedes No mames No, está muy cabrón ¡Ay, no! ¡No mames! Yo no fui, yo no fui, güey No puedo, güey No pasa nada Mira Solo son 130 metros Y el 95 hacia abajo Hay mucho viento Llora, llora ¡Mamá! Necesito alguien conmigo, güey Regresa Que se vayan primero los chavos ¿Vale? No mames, esto está más un cabrón, güey, no sé, aquí sí me voy a cagar, güey, cuerda floja, mucho por favor. Aquí está la cuerda floja, aquí nos vamos a ir, pero los flujos van a ir avanzando de un lado abriéndose. Estoy temblando. Perdón, neta perdón, pero la cuerda floja, neta esa, no la voy a hacer, está muy cabrona. Ya vean, estoy temblando. Nete, está muy cabrona, la cuerda floja, así en las escaleras, que se supone vas más estable, me cague de miedo. En esta, que vas en una cuerda nada más, vean esto, estoy temblando, disculpen. No puedo, o sea, no, olvídate, está muy padre este circuito. La verdad es que sí, tiene mucha adrenalina, muy cabrón. ¡Ah! 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 Para ver cómo lloraste. ¡Ah! ¡N 정도o! ¡ NASH! ¡Bueno, pues! Este, esto fue lo de videos, de aquí del géiser'll. Y a lo mejor no fue mucho, este, lo que hablamos. hablamos pero más bien tratamos de demostrar en mostrarles qué es lo que se puede hacer aquí no y aparte de verdad se perdió la tirolesa el puente colgante es muchísima adrenalina pueden entrar aventarse la tirolesa y después para relajarse meterse a las albercas con el agua calentita el agua termal lo van a disfrutar muchísimo aunque hace mucho calor pero de todas maneras bueno recuerden suscribirse y compartir este vídeo a todos amigos para que próximamente visiten aquí y